Más adelante, el pronóstico del tiempo con Abelín Jiménez. En este momento, no te pierdas el pronóstico del tiempo con Abelín Jiménez. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo. Me da muchísimo gusto saludarlos. Miércoles ya mitad de semana y en este momento no se está registrando tanto calor como el día de ayer y antier. ¿Por qué? Porque todavía tenemos una alta humedad aquí en nuestra zona. Las precipitaciones que se registraron ayer por la noche todavía están generando que no se presente tanto calor. Eso sí, el ambiente bastante bochornoso aquí en nuestra zona. Sin embargo, ya en el transcurso de estas próximas horas comenzaremos a sentir una agradable recuperación aquí en el puerto de Tampico. Hasta el momento tenemos una temperatura de 25 grados centígrados con sensación térmica de 26 grados. Humedad relativa del 83%, punto de rocío 22 grados centígrados. El oleaje hasta el momento se encuentra estable de 2 a 3 pies de altura con un puerto que permanece abierto a todo tipo de navegación. El viento aquí en nuestra zona se registra a una velocidad de 10 kilómetros por hora proveniente del nor-noreste y presión atmosférica un poquito alta registrándose en 1.016 milibares. Si lo saben, la presión atmosférica normal en nuestra zona es entre 1.012 y 1.013 milibares. Vamos a ver el mapa del territorio nacional. Hay información importante que proporcionarles porque vaya que el sistema frontal número 46 de la temporada ha estado generando mucha inestabilidad principalmente en la porción noreste de nuestro país. Las precipitaciones que tuvimos ayer por la noche con actividad eléctrica se debe a la presencia de este sistema frontal que comenzó a desplazarse y recuerden que está interactuando con la entrada de humedad proveniente de ambos litorales y también con un sistema de baja presión. Todo esto favoreció el desarrollo de nublados con precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica ayer por la noche. En el transcurso de estas próximas horas todavía se espera que se estén registrando algunas precipitaciones en gran parte de la porción norte de nuestro estado y también hacia gran parte de la mesa norte y noroeste de nuestro país. ¿Por qué en el noroeste mexicano si el sistema frontal número 46 ya se ha desplazado bastante rápido? Bueno, pues porque en el transcurso de estas próximas horas un nuevo sistema frontal estará ocasionando también inestabilidad. La cercanía de este sistema estará ocasionando que se siguen registrando nublados importantes acompañados de actividad eléctrica algunas precipitaciones en el transcurso de esta noche para el noroeste de nuestro país. Podemos apreciar en nuestra imagen cómo tenemos abundante aporte de humedad proveniente del océano Pacífico, corriente en chorro y todo esto está propagando nublados hacia el occidente, parte del centro y de forma mucho más ligera hacia el sureste de nuestro país. ¿Qué va a estar ocurriendo aquí en el puerto de Tampico en el transcurso de estos próximos días? Bueno, pues esperamos que todavía se estén registrando temperaturas cálidas, sobre todo en el transcurso de la tarde. Vamos a continuar probablemente con algunas precipitaciones. Aún no podemos descartar la actividad eléctrica mientras tengamos la presencia de este sistema frontal número 46. Recuerden, son pronósticos, las cosas comienzan y siguen cambiando de una forma bastante rápida. Podemos apreciar también toda esta entrada de humedad proveniente del océano Pacífico y esto es lo que va a estar favoreciendo que la probabilidad de precipitación se incremente sobre todo durante la noche y durante las primeras horas del día. Recuérdenlo, independientemente de que tengamos tal vez algunas precipitaciones, vamos a continuar con valores de temperatura bastante cálidos y sensaciones térmicas cercanas a los 30 grados centígrados en estos próximos días aquí en el puerto de Tampico. Esto ha sido todo en la primera sección de pronóstico del tiempo. Buen provecho para toda la gente que ya está comiendo. Recuerden, yo regreso con más información minutos después de las 3 de la tarde. No se pueden perder el pronóstico para estos próximos 3 días. Agradezco el gentil patrocinio de mi vestuario del día de hoy y como siempre, de Kulanchik. Gracias.